Este sábado en Pasaporte Turístico vamos a estar recorriendo la península de Pilión y las islas esporadas en Grecia. Vamos a recorrer la ciudad de Milán y vamos a terminar nuestro programa en el norte de España en la ciudad de Bilbao. Como siempre lo hacemos a partir de las 20 horas aquí en Canal 13, te vamos a estar esperando con un nuevo pasaporte turístico. ¡Gracias!